Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, en el videito de hoy les voy a estar mostrando los ponchos o mantas que yo uso, o sea que suelo usar en el invierno. No son muchas, tengo algunas que las he comprado en la tienda de segunda mano que me la han regalado y otras que compré en la tienda, creo que fue de TJ Maxx hace algún tiempo. Y bueno, la primera que les voy a estar mostrando y me las voy a poner por encima para que vean como yo lo uso, como yo uso las mantas o ponchos. Bueno, la primera que les voy a estar mostrando es esta. Esta es de la tienda de TJ Maxx que la compré hace algún tiempo. Miren, es como es un poncho. Miren qué bonita está. ¿Ven? Me encanta. Vamos a buscarle lo que es la parte de las mangas. Vamos a ver cómo es esto porque hace rato yo así ya la encontré. Miren, por ejemplo, usted, esta es la parte, esto se pone por la cabeza, como ven, ¿ven? Me encanta. Usted puede usarlo con la ropa que más usted desee. Déjenme decirle, mis queridos amigos y amigas, que esto yo lo suelo usar bastante. Tengo mis épocas que lo suelo usar bastante. ¿Ven? Es una tela finita, no es nada abriga, pero no es una cosa que uno, que puede mejor usar esto que un abrigo o no, porque aquí hay bastante frío. Pero, por ejemplo, usted hace una actividad en la casa o usted la puede llevar en la cartera por si usted va a comer a un restaurante y usted se pone una camisa, pero en vez de llevar quizás pues una bufanda o una, ¿cómo decirle? O una estola, como le llamamos nosotros, pues usted puede llevar este poncho, lo dobla, lo pone en la cartera y después se lo pone y se abriga. ¿Ven? A mí me encanta usarlo con ropa de jean. Yo uso mucho, amigos y amigas, la ropa de tela de jean. Me encanta. Déjenme subir un poquito el trípode así para... Miren, yo lo suelo usar, yo me pongo camisa de jean o otra camisa de otra tela, me saco el cuello o me lo pongo con un vestido, como más le guste. ¿Ven? Queda súper cómodo. Abriga muchísimo, viste mucho, por supuesto, así con esto no es igual, pero estos ponchos o mantas suelen verse elegantes. A mí me gustan mucho, realmente. Cuando uno se pone... Yo me vestí así. Bueno, estoy realmente cómoda en casa. Tengo puesta una licra y un pullover. ¿Ven? Como un jueguito de pantalón. Pero bueno, quise quedarme así para mostrarles. A mí me gusta mucho. Es un color que pega con todo. Si usted se viste de rojo, usted se pone esto por encima y le queda divino. Si usted se viste de cualquier color, de blanco, de verde, estos ponchos quedan súper cómodos. ¿Ven? Y como son ligeros, pues usted los puede usar como poncho o lo puede usar como manta, como más nos guste. Porque realmente tiene un tamaño bastante... ¿Ven? Usted si quiere, pues usted lo puede usar así. Yo lo he usado así también. Usted se pone una camisa o se pone un pullover y se pone esto por encima. Y si usted desea usar algún prendedor... Miren, este prendedor lo tengo hace muchísimos años. Fue un regalo que me hicieron. Les voy a mostrar una idea de cómo usar, por ejemplo, este poncho. Usted hace así. Usted se puede poner ahí un prendedor. ¿Ve? Y miren qué fina se ve. Se pone... Se viste... A mí me gusta cuando voy a usar, por ejemplo, un poncho o voy a usar una manta. Me gusta recogerme el pelo. No sé, me hace sentir como un poquito más elegante, mejor. Pero ven, esto es un toque que uno le puede dar. Y se ve elegante. Es un poncho, pero lo podemos usar como de manta también. Como más nos guste. Con ese prendedor se ve divino. Y usted se lo combina, pues con los accesorios que usted quiera. Si usted quiere usar otro, aquí tengo otro. Se lo puede poner así con este. Como más le guste. Este es como un lacito. ¿Ven? A mí me gustaba... Hace mucho tiempo que no compro broches. Pero a mí antes me gustaba mucho comprar broches. Porque me gustaba ponérmelo en la camisa. Aquí en el último botón me ponía el brochecito. Y se empezaron a usar mucho. Y bueno... Esta es una opción que yo le doy para usar un poncho como manta. Si lo desea. ¿Ven? Me gusta mucho. Estos colores son colores serios. El gris. El negro. Pero realmente visten mucho. Y resuelven para cambiarle al outfit. Pues... ¿Cómo decirles? El toque que le queremos dar. Y bueno, ahora les voy a mostrar otro. El precio no lo recuerdo, mis queridos amigos y amigas. Pero realmente no creo que me hayan costado muy caro. Ya lo tengo hace algún tiempo. Bueno. Este que les voy a mostrar. Me lo regaló una querida amiga, Nuri. Ella es dominicana. La conocí cuando llegué a este país. En el trabajo que yo tenía. Me regaló dos ponchos. Dos mantas. Que se las voy a mostrar ahora mismo. Miren. Qué cosa tan bonita. Miren qué linda. Me encantó. Es como así bordada. Qué sé yo. No. Es como tejida. Tiene un trabajo súper bello. No sé dónde ella lo compró. Ven. Tiene esta forma así. Y... Pues la usamos así. Me encanta. Ven qué bonita está. Me gusta muchísimo. Le da. Le levanta. Estas mantas levantan el outfit. Nos vemos súper elegante. Bueno. Yo lo digo para mi gusto. Me encanta usarlas. Se ven tan bonitas. Y el trabajo que tienen. Miren qué lindo. Esto me lo regaló ella. Hace unos cuantos años atrás. Pero unos cuantos años. Quizás hace siete, ocho años. Y yo las conservo. Porque aparte que ella me las regaló. Pues me encanta. Súper linda. Tiene como un volantico. Ven qué linda. Me encanta. Por atrás es larguita. Ven. Eso que ven ahí es la marca de la licra. Me encanta. Tiene estática. Ven qué bonita. Queda. Se ve súper linda. Lo podemos usar con cualquier color. Con cualquier color. Y si desea pues. Si desea la podemos usar así también. Como más nos guste. Ven. Si la quiero usar así. Pues la usa así. Me gusta. Ah no. Si ven que es la marca. Lo que se veía allá atrás era eso. Ven. Me encanta. Muy bonita. Nos da un toque elegante a la ropa. Qué les puedo decir. Déjenme ponerlas allá arriba. Para no armar regueros en el cuarto. Que lo odio. Los regueros no. No los puedo soportar. Bueno. Esta la compré en la tienda de segunda mano. Miren qué cosa más bonita. Con esos brillitos. Tiene como unas tachuelitas emplateadas. Es de la tienda de segunda mano. Me encanta. Miren qué linda. También esto lo podemos acompañar pues con una gorrita. Ven. Queda tan bonita amigos y amigas. Miren qué linda. Con un vestido uno va a salir. No sé. Nos invitan a una cena. A una fiesta. O vamos nosotros a comer a algún sitio. Y tenemos. Sentimos frío. Pero realmente el vestido que nos vamos a poner. Pues no nos pega el abrigo que tenemos. Quizás se vea muy informal. Y queremos abrigarnos con esto. Pues esto le da el toque elegante. Ven qué bonito se ve. Me lo compré en la tienda de segunda mano. Esta es de la tienda de segunda mano. Y si hay mucho frío y queremos combinarla. No sé. Con una boina. Con una gorrita de color negro. Pues usamos la gorrita. Nos ponemos esto. Nos ponemos un jean. Un pullover. Y entonces vamos de sport. Pero. Ven. Creo que queda perfecto. Y como ya tiene los brillitos. Pues no necesitamos ponerle ningún broche. Pero si usted desea ponerle algún broche. Pues trate de combinar el broche. Pues que tenga no sé. Algo plateadito. Y ya. Y así. El broche también. Me gusta usarlo. Para poder poner. Esta pieza junto con esta. Y que no se me caiga. Que no se me mueva. La pongo así. Y me pongo el broche. Y así. No se me mueve esta pieza. No se me cae. Del hombro. Ven. Mis queridos amigos y amigas. Estas son las cosas. Yo les muestro. Estas cosas. Porque es de la manera. En que yo lo uso. Y a mí me funciona. Muy bien. Entonces. Quise hacerles este videito. Para darles esa idea. Quizás. Hay personas. Que no les guste. Porque no les gusta. Usar manta. Ni ponchos. Porque no se sienten cómodas. Pues está bien. Pues no lo use. Porque uno debe de usar. Lo que más nos guste. Lo que nos haga sentir cómoda. Ya saben. Bueno. Esta fue la otra. Manta. Que me regaló mi amiga. Que está. Bella. Déjenme decirle. Que esta. Traía como unos pompones. Y yo se los quité. Porque los pompones. Se me enredaban. En todas partes. Y dije. Ay no. Se los voy a quitar. Esta me súper encanta. Con esos vuelos. Volantes en la punta. Miren que lindo. Todo esto es de punto. Esto abriga mucho. Esto es como una lana. Esta abriga cantidad. Ven. Me encanta. Miren que bonita queda. Aquí abajo. Tiene como el vuelo más grande. Me encanta. Esto. Queda divino. El color oscuro. Viste. Muchísimo. Pero muchísimo. Esto. Nos da una elegancia. Tremenda. Me encanta. De verdad. Y aquí. Y esta. Como es de color. Oscuro. Pues usted si quiere. Viene y le pone. Otro prendedor. Tengo varios prendedores amigas. Que después se los mostraré. Ven. Se pone ese accesorio. Se pone ahí ese prendedor. Y queda divina. Y no se nos cae. La. La manta o poncho. Como usted le quiera llamar. Ven. Claro está. A mí me gustaría siempre. Combinar este accesorio. El broche. Si me pongo cosas doradas. Pues me trato de poner. Un broche dorado. Y si me pongo cosas plateadas. Me lo trato de poner plateado. Para hacerle una combinación. Para que no se vea. Un poco. No sé. Bueno digo yo. Esa es mi manera. Pero si a usted le gusta combinarlo. Aunque le voy a decir algo. A mí me gustan las prendas. Que tienen dorado. Y plateado. Me gusta combinarlo así. Claro está. Si usted se pone unos aretes. En mi caso. Si yo me pongo unos aretes. Que tengan dorado y plateado. Pues el broche me lo pongo. Plateado dorado. Como más me guste. Ven. Me encanta amigos y amigas. Me encanta este accesorio. Ay. Como me gusta. Yo le digo accesorio. Porque bueno. Es. Es una prenda. Ven que bonita queda. Con el vuelo. Me encanta. Se ve tan elegante. Pero claro está. Si usted no quiere ponérselo así. Y se lo quiere dejar así. Pues entonces usted. Se pone el prendedor aquí. Se pone el prendedor aquí. Para que no se le abra. Y ya está. Y queda perfecto. Miren. Ven. Me encanta. Esto es algo que viste muchísimo. Ahora usted se pone. A mí me encanta usar esto. Claro. Cuando son así. Por ejemplo. La de brillo. Esto lo tengo mucho también. Para los vestidos. Me encanta. Con un vestido. Usarlo. Porque a veces no hay tanto frío. Hay fría. Pero no ese frío intenso. Entonces no tengo ganas de llevar un abrigo. Pero llevo esto. Y me lo pongo por encima. Con un vestido. Y me encanta. Lo llevo así. Lo engancho en la cartera. Y me gusta muchísimo. Bueno. Aquí tenemos otro. Este es de la tienda de segunda mano. Lo tengo hace muchísimo tiempo. Vamos a decir años. Miren que lindo. Tiene como. Tiene hilos dorados. Me gusta mucho. Este. Es como un cardigan. Usted se lo pone. Porque tiene sus manguitas. Hace tanto tiempo que no uso este. Amigos y amigas. Creo que me lo puse. La última vez para un cumpleaños. Para celebrarle un cumpleaños a mi esposo. Miren. Miren que bonito que era. Este es más corto atrás. En la parte de atrás. ¿Ve? Pero miren. Miren que bonito que era. Yo tengo la manía de tirarme todas las cosas para encima. No sé por qué. Pero bueno. Lo podemos usar así. O lo podemos usar suelto. O lo podemos anudar. Como más nos guste. Eso es. De la manera que usted más le guste. De la manera en que usted se sienta cómoda. ¿Ven? Me encanta. Y como les digo. Si no lo quiere usar así. Y lo quiere usar como. Como una manta. Se me enganchó aquí con la plantita. Si usted no lo quiere usar así. Pues le esconde las mangas. Usted le guarde las mangas. ¿Ven? Le guarde las mangas. Y lo podemos usar así. Y ya está. ¿Ven? Y queda perfectamente claro. Usted juega que no se le vea. A mí me gustan muchísimo. Estas prendas. Me encantan. Cada vez que voy a la tienda de segunda mano. Suelo buscarlas. Pero créanme. Que ya no he encontrado. Hace muchísimo tiempo. Que ya no encuentro para nada. Este tipo de prendas. En la tienda de segunda mano. Como les dije. Esta es de la segunda mano. Pero lo tengo. Hace muchísimo tiempo. Y bueno. Esto lo compré en una tienda. Que ya no existe. Esa tienda la cerraron. Estaba en un pequeño mall. Que hay cerca de aquí. Me lo compré para una fiesta que tenía. Me gustó muchísimo. Porque está como degradado. Los colores van degradando. De gris más oscuro. A gris más clarito. ¿Ven? Entonces tiene estas barbitas aquí. Este me gusta muchísimo también. Queda muy bonito. Y lo podemos combinar. Con muchas cosas. Miren que bonito que era. Me encanta. Viste muchísimo. Estas florecitas. Déjenme guardarlas. Porque creo que en cualquier momento. Me llevo ese adornito. ¿Ven? Me gusta mucho. Puede ponerle. Como le digo. Le puede poner un brochecito aquí. Si lo desea. Le puede poner este brochecito. ¿Ven? Y le queda cerradito. Como más le guste. Usted lo usa de la manera. Que más le guste. Pero ven. Me encanta como se ve. Me gusta mucho. Y yo lo uso en el invierno. Pero si hay personas. Que se quieren llevar esto. No sé cuando se vayan de vacaciones. Se lo quieren llevar. Para la playa. Para usarlo en la noche. Porque en la noche siempre refresca. Si va a comer cerca de la orilla del mar. Lo puede usar también. Porque siempre viene ese fresco. Lo del mar. Que es tan agradable. Y para que se sienta más cosy o un poquito más abrigado. Pues lo puede usar. Usted lo puede usar en la ocasión que usted determine y desee. ¿Ven? ¿Ven? Me encanta. Esa tienda que yo... En esa tienda que yo lo compré. Ya esa tienda cerró. No sé por qué. Porque déjenme decirle que vendían cositas muy lindas. Creo que su nombre era Dodge. Me encantaba esa tienda. Me encantaba esa tienda. Ahí lo compré. Bueno. Este es de la tienda de segunda mano también. Me encanta. Este color. Me fascina. Las cosas de este color. Son de color morado. Me gustan mucho. Miren qué cosa más bonita. Es igualito al negro. Es así. Miren qué lindo está. Les voy a... Ahora después les voy a poner ahí en la cámara la marca. Por si lo quieren buscar. Aunque déjenme decirle. En Amazon venden de todo. Estas cosas ya yo no las he encontrado más nunca en la tienda de segunda mano. Pero estoy completamente segura que si usted pone en Amazon este producto. Un poncho o una manta. Estoy segura que lo venden. Miren qué lindo. Pero claro está. Si usted lo va a comprar en la tienda de segunda mano. Pues es mucho más económico. Me fascina. Y usted lo usa de la manera que más le gusta. A mí me gusta así. Siempre lo uso así. Ven. Es de punto. Como una lanita. Me encanta. Me gusta muchísimo. Déjenme ponerle la marca. Dice que es... Bueno déjenme decirle que marca no tiene ninguna. No tiene marca. Este anterior. Déjenme ver. Este lo compré en esa tienda. Pero tampoco. Tampoco dice nada. Pero bueno. Y bueno. Por último les voy a mostrar este. Este lo compré en la tienda de segunda mano. Me súper encanta. Nuevo está. Miren la etiqueta. Miren qué lindo. Tiene esta pieza. Ven. Se abre así. Usted lo hace así. Queda muy bonito. Ven. Miren qué bonito queda. Estas prendas quedan muy lindas. Me encantan. Y aparte que nos abrigan. Y si usted no la quiere usar así. Pues la puede usar. Así si quiere. Me encanta. Se me olvidó coger. Tengo uno. Que ese sí lo uso siempre en verano. Que es de color oscuro. Es color negro. Finito de tela de pullover. Y tiene unos flequillos. O unas barbitas. No recuerdo si lo compré en TJ Maxx. Hace algún tiempo. No recuerdo. Pero olvidé sacarlo. Porque lo tengo guardado ya en la ropa de verano. Que yo siempre en esta época. Bueno en esta época y en todas. Yo siempre cambio toda mi ropa. Guardo la de verano. Saco la de invierno. Y así. Y ese pequeño poncho o manta. De color negro con las barbitas. Pues lo guardé. Porque pertenece a la ropa de verano. Así que en algún momento. Mis queridos amigos y amigas. Con mucho gusto. Se los voy a mostrar. Y bueno amigos y amigas. Esto es todo. ¿Ven? Estos son todos mis ponchos. Y mantas. Es una prenda. O accesorio. Vamos a decir así. Para nuestra ropa. Una prenda. Vamos a decir mejor. Que nos viste mucho. Que nos abriga. Que se puede usar. Con cualquier ropa. ¿Ven? Y queda muy bien. Y bueno mis queridos. Amigos y amigas. Espero. Que este. Oigan como suena. Tiene una estática tremenda. Mis queridos amigos y amigas. Espero que este videito. Les haya gustado. Espero. Se hayan sentido entretenidos. Y. Aquí. He terminado este video. Y nos vemos en el próximo. Adiós.